Con los primeros rayos de luz del domingo se llevó a cabo la carrera Batman donde los aficionados al emblemático hombre murciélago de los cómics dispusieron de su fuerza y destreza para llegar al final. En la zona sur de la Ciudad de México el circuito estuvo dividido en dos tramos, uno de 5 y otro de 12 kilómetros de distancia, donde los corredores compitieron hombro con hombro junto a Batichica, Gatúbela, Robin y hasta uno que otro colado guasón. Tenemos que venir así, de eso se trata, que nos divirtamos, ahorita que se presta esta carrera pues si te gusta el personaje un antifaz, algo relacionado. Mira aparte de divertirte más que nada por salud, en México estar en los primeros lugares de obesidad, entonces este tipo de actividades pues sí, te fomentan el deporte. Es una oportunidad muy padre para poder convivir en familia, convivir con los hijos, con la sobrina, mi esposa, toda la gente que viene porque así se fomenta el deporte, además te ayuda como para parte de la vida porque toda la vida es una carrera, tienes objetivos y llegar a la meta, entonces es algo increíble, muy bonito y además te caracterizas como si fueras un niño o un superhéroe y eso es muy padre. Durante su recorrido los corredores fueron alentados por algunos familiares y personas que salieron a las calles. Al finalizar la carrera se entregaron los reconocimientos a los más rápidos de cada categoría, como fue el caso de Néstor Antonio García, quien con un tiempo de 43 minutos y 3 segundos fue el ganador absoluto en 12 kilómetros. Sí, me sentí muy feliz porque se dieron los resultados y no me esperaba que llegara en primer lugar, pero gracias a Dios pude vencer a mi contrincante. Esta carrera es parte de un serial que es acompañado por otros superhéroes como la Mujer Maravilla y Superman, entre otros, quienes conforman la Liga de la Justicia. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.